Música Hola amigos oyentes de Radio Face de Ecuador Les saluda a su amigo Joría Bonilla En este espacio de Face Express Y con la mejor información y les tenemos Los señores de la posta El señor Andrés Orbuscar Sale y da una declaración bastante polémica En la cual acusa al gobierno directamente De que iría atentar en contra de su vida De que las declaraciones que está revelando Por medio de su canal digital Estamente la posta Son tan comprometedoras para el gobierno Y que el señor Lazo tendría conocimiento De toda la corrupción actualmente Que se manejan dentro del estado ecuatoriano Son motivos suficientes para creer De que él en las próximas semanas Sería atentado en contra de su vida Estas situaciones son bastante polémicas Y la verdad a todos nos sorprenden Porque sabíamos que este medio Era muy afín al gobierno Y que en la actualidad Está dándole bastante palo a este Por favor es muy importante Que te suscribas al canal de YouTube Que nos dejes tu buen like Que activen la campanita Que te suscribas en todos Estos medios oficiales Recuerda Radio Face Un medio del pueblo Siempre para traer estas informaciones Con esto arrancamos La novedad aquí amigos La verdad que el país está de cabeza Ya no solamente son los señores de la posta Es el señor Vera Son muchos actores Los cuales salen y despotrican En contra del gobierno Y no porque la verdad Sea el mejor gobierno Dichado de virtudes Sino por todo lo contrario Vemos que la situación del gobierno Es insostenible La actualidad Que vivimos en el país No se está seguro Ni siquiera en la casa Ni en una escuela Peor en cualquier otro lado Vemos que cada vez Los negocios cierran más temprano Y esto responde mucho El clamor ciudadano Que quiere un cambio Y que no tiene Ni respuesta favorable A la vuelta de la esquina Esto lo hace saber El señor Andrés Orbuscán Periodista de la posta Quien dice que van a sacar Más y más revelaciones Del gobierno Porque están seguros De que el señor Lazo Conoce todo esto Y calla Y hace silencio Para encubrir A su gente El círculo cercano Que son Que están atracando a la patria Con esto nos enrollamos más Y veamos el reportaje Que tenemos preparado A continuación Por favor Suscríbete Activa la campanita Exacto Buen like Veamos la otra No es normal Que los medios Sean tan complacientes No es normal Que en un país La gente se esté Muriendo de hambre No es normal Que en un país La plata esté guardada Bajo un colchón Mientras la gente Tiene necesidades reales Y no hay obra Y no hay servicios sociales Y no hay Estado Que proteja No es normal Que el gobierno Sea malo Pero como lo que viene Es peor Entonces hagámonos Aquí todos los pendientes No es normal Señores Que la corrupción Siga estando tapada Por los medios De comunicación En unas cuantas semanas Vamos a hablar aquí Si es que el gobierno No se anima A usar las tácticas Que Carrillo Hubiera querido Y empieza a perseguirnos Para meternos un tiro Y le digo sin bromas Porque este gobierno Hoy es capaz de todo Aquí vamos a hablar De la corrupción estatal Y cuando hablemos De eso Muchos van a mirar Y van a decir El presidente No sabía No señor El presidente sabía Y muchos van a decir No es que el presidente Es ciego Confía mucho En su círculo No no señor El presidente Es cómplice De un círculo Cada día Más corrupto Muchos van a decir No 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 El presidente Se equivocó Claro que se equivocó Se equivocó Para postularse Un cargo Para el cual No estaba capacitado Año y medio Ha bastado Para saber Que el presidente Nunca tuvo un plan Para sentarse O lo habrá tenido Para sentarse Pero no sabía Qué hacer El día siguiente Tenemos un año y medio Rodeado de excusas Tenemos un año y medio Rodeado de Una nueva casta Política Corrupta Tenemos un año y medio Rodeado de Un montón de cadáveres Que el Estado Tiene que recoger En la calle Porque alguien No quiere hacer su trabajo ¿Por qué jodemos tanto? Ya saben por qué Y la verdad Que no sabemos por qué Y cuál es el motivo Del cual el señor Néstor Buscán Cambió tan repentinamente De línea editorial Y ahora Arremete muy fuerte Contra el gobierno Lo único que ahí sabemos Es que el gobierno nacional Por medio de Su troll center Controlado por el hijo Bobo Está que le da Muy fuerte A todo lo que tiene que ver Este medio de comunicación Digital Que era muy aliado Pues vemos hasta reportajes Que las cuales Lo vinculan Directamente Con el narcotráfico Y dice que lo que es Este medio Está siendo financiado Por estos carteles Delincuenciales La situación Sube de nivel Porque ahora Netamente Hasta el mismo Ex ministro Carrillo Sale en medios Comunicacionales A decir Que la posta Tiene este tipo De vinculación Esto ocurrió Poco antes De que sea Ejituido La situación Se pone color de hormiga Porque no hay que Despreciar Nada menos De que estos Señores de la posta Con sus revelaciones Te guste o no Han sacado a la luz Muchos casos De corrupción Del actual gobierno Y aunque ellos No sean Correístas Aunque muchos Ya intentan Vincular con ellos Y incluso Se han denominado Anticorreístas Es evidente Que ellos Están haciendo Una labor Muy fuerte En contra del gobierno Nacional En contra de toda Esta corrupción Y para ellos Para todos los que Tienen relación Con el gobierno No les gusta Para nada De que esta situación Se mantenga así Por eso vemos Que ahora Usan su troll center Para tratar de atacarle Para tratar de callarles Para tratar de cambiar La opinión del pueblo Aunque todos sabemos Que este gobierno Poco a poco Se cae a pedazos Y hay que tener Una cosa La denuncia Que hace el señor Buscán Que su vida Con riesgo Es bastante Preocupante Como él Son muchos Que la verdad Actualmente No saben Que va a hacer A su vida Porque sabemos Que en el mismo gobierno No hacen nada Para evitar De que Sigan dándose Estos casos De los cuales Se desaparecen Las personas Pero mejor Miremos Lo que dicen La confesión Que me hizo Anderson Luzcar Él se reunió Con Javier Jordán Este prófugo De la justicia Acusado De liderar Una estructura Criminal Y delictiva En este país Se reunió En Miami Y él Revisó Esta información Que amigos Esta situación Créame Que a lo mejor Lo puede tomar De forma Capciosa O A lo mejor Que es que A chiste Pero no lo es No es el primer Periodista Son algunos Periodistas Algunas personas Del medio Que no se sienten Seguros Vemos que Por otro lado Esto si es Completamente Cierto Entró el center De los señores Clasistas Ha comenzado Se ha activado Con todo En contra De estos Medios de comunicación Digital La aposta Y vemos Que ahora Le dicen Hasta que son Correístas Nada más Apartado De la realidad Ellos se caracterizan Por ser Anticorreístas Y eso Hasta el día De hoy Lo dicen Ellos no soportan Al machi Y eso Deja de entrever De que la relación Que mantienen Con el gobierno Es muy Requebrajada Porque ya Ni siquiera Se guardan La forma Antes Hasta hace Un más atrás Más o menos Se decía Que El gobierno Estaba Y me escudió En estos casos Por ir al círculo Sacando el presidente Y eso no sabía nada Ahora Ya abiertamente Dicen que El aso es El que encubre Hasta el mismo Carlos Vera Salió a decir Que este gobierno Hay mecanismos Condicionales De poder sacarlo No se dejemos Quedarnos un medio Ni dos medios Son algunos actores Que hasta No hace mucho Estaban Directamente Apalanqueando El gobierno ¿A qué se debe Este cambio De verdad Repentino De línea editorial No lo entendemos Lo que sí Entendemos Es que Muchos periodistas Insumados En la apuesta En otros medios Nos sentimos En indefensión Porque vemos Que día a día La inseguridad Crece en el país Y no sabemos Si nos va a dejar Las horas Ya sea Por los reportajes De estados frontales O producto De la delincuencia Que de verdad También es Otro tema Que está Bastante Bárbaro Yo por Lo único que te puedo decir Que incluso Pese que somos medios Este Completamente De línea editorial Distinta Aquí mostramos Y mandamos Otro respaldo A los señores De la apuesta Si se mantienen Con la editorial Imparcial Y más que todo Revelando Los casos Grandes de corrupción Aquí la apoyaremos Asimismo Cuando son casos Inglatados O casos Que están Por odio O por pautas Aquí también Te lo traemos Aquí no nos casamos Con nadie Lo importante Es tener en cuenta Es que suena el señor Boscan Y si le llega a pasar algo Habrá que tener Un buen ojo Y buen tino Porque de verdad Esto podría convertirse En una anticipación De algo futuro Que pueda darse Por ahora Nos despedimos Deja nuestro buen Activo de la campanita Y te suscribes De tu canal de YouTube Si hay más información Al respecto Amigos Te lo contaremos Ahora Amigos